Tranquilo, espero con una piscola weón tala weón Vamos a ganar los cuatro partidos que quedan ¡Ahhh! ¡Ay! Preciso el corazón ¡Alto tío! ¡Lace toda! ¡Lace toda! ¡Lace toda! Necesita cinco minutos nomás para ganar para ti ¡Lace toda! ¡Lace toda! ¡Lace toda! ¡Lace toda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! no se ve el ending ahora o es que perdieron no se nadie canta hay que hacerlo con una wea la wea es alegre como dice, chocho samba chocho samba vamos no importa que sea uno en mala oscuridad vamos no se ve 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 se ve se ve cuatro mil y tantos ya encontré otra forma va me quedo aquí a botón buen capítulo me va a gustar compadre buenas noches cuídenselo chau 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 chaito chau 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 me andas demasiado tiras de acá el fantom jajajajaj se va curadito tipsy cuídenselo química es un chau 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 le preguntaron ¿Qué dragón está faltando el tono? El de... el stick Stick Y de hecho no estoy seguro si estoy como un 90% seguro que son estos Estoy echando a perderse abre él de nuevo Aunque no quiero echarle a perder mi besito Si Oye Alfredo Cuéntame A tu PC no le pasó nada ¿Por qué le iba a pasar algo no le pasó? No, es que desde que había puesto el juego al Fede te hubiese como comido caca No, no, no no lo pasó Yo tuve la mala cuella no, entonces Oye 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 4600 Por como mal por qué chico Oye 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 No hagas eso tanto en 3 No, 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 no imposible que nos pegué más de 5000 ¡AY! 4950 me déjame ¿Quieres verte una gawaiado a killer? ¿Ese fue el Phantom? Si, si. No, no, Alfredo, no. ¿Qué pasa? El 18. ¿El 18? ¿Seguro? Seguro, porque el 18 parte cuando están en la clase de natación y eso no sale en el anime. Ah, ok. Voy a dejar el anlas. Gracias, Alfredo. Ahora que lo pienso cubre muy poco. O sea, el 18 o el 20 son como muy pocos capítulos del anime. ¡Ven para acá! No, andáis disparando ahí con lo que hay. Buscar en el cadáver. Creo que nunca vine a esta zona. ¿Si? Ay, no sé nada, no sé. No hay nada. Yo... Lec pido de la lluvia. No hay nada. ¡Muy bien! ¿Lo que ya está? No hay nada. Dale? No hay nada. ¡Ven para acá! No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nick, España. No hay nada. ¡Suscríbete! 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 Igual me percaté al jugar Nioh y después jugar Bloodborne, que el Bloodborne tiene muchos bajones de FPS, que antes no me daban igual. Ah, sí. Sí, pero ahora los presos... O tal vez en la zona donde están, pero... O tal vez, no sé, tengo sueño, me duele el cuello. De hecho, me duele el cuello de verdad. Joder, demasiado jueguito. Demasiado jueguito. Bueno, igual en todo caso no he jugado casi nada. ¿Cómo ves tu postura al jugar jueguito, jefe? Eh... Me siento en la silla. Como medio de lado. No, estoy bien lejos de la pantalla. Derecho, supongo. No. No. Es que la silla no es bueno, que me robó una silla al comedor. De una silla aquí, o de escritorio. Es que es porque no quiero invertir en uno. Tal vez debería ser. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estuvo tu día, gente? Quería dormir y llevaron como mil testigos de que iba a tocar la puerta como cada 20 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve que poner un letrero afuera de que no creo en Jesús, váyase Yo probé Ellos hubo un grupo gigante así que se juntaron arriba y empezaron a tocar cada uno y como vieron que nunca entraran aquí, seguían llegando ¡Vaya cirro! Que rico, man Yo quería dormir Después de esa intensa sesión de Mega Man ¡Mira! te voy a dormir me esta hinchando the old yarn the old nigga Ay si, recuerdo esta zona Salen estos monos que son como muy rapiditos Pero que comen cualquier caca Salen como del humo Ahí está Salen Ay que es esto Eres tu enemigo Muerto Muere 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 A veces pienso que soy demasiado bueno para este cojo Aunque le saque como 80 niveles al humo Que me vas a tener lejado de inicio Oye Hantelibui como te dan tu tarjet de video todo bien Hantelibui está ahí Sobre Se motivó alguien Ah de veras Llegué por allá Así que es por acá Es un hábil caso Es un hábil caso Oh se me... Se me escapó Pero hace la otra wea Ah me equivoqué ahí Algo está ocupando el disco Algo está ocupando el disco No tengo ni idea de qué es Te sale 100% No, el disco que estoy instalando el wallcraft y me sale que algo está instalando el disco no puedo expulsarlo Oye salió uno de los beats del FighterZ No es un dato Unos dates Se podría actualizar para no poder jugar bien Unos dates que salió el 10 de julio Ay, son todos No, el día de julio recién lo pirateamos No, no fue antes Y ahora sale el nivel 1 Aguante No sé quién lo está ocupando El Temer Defender se podrá... O sea, el... Puye 3D se podrá jugar multilayer, ¿no? Sí Ah, pero tú decís pirata Ah Ahí tengo mis dudas De la niña gorda están... La niña gorda De fit girl De fit girl De mi hermano Porque veo que el Discord se me pone en rojo Entonces tiene que ser que mi hermano está haciendo algo Bajando La hacienda porno en 4K, güey La hacienda Me gusta la porno en 4K Igual me gusta O sea, a veces me gusta más la imaginación Como que en 4K se notan demasiado Algunas cosas, algunas imperfecciones Hay detalles que no me gusta ver Sí, es que no necesito ver Entre menos P es mejor Mejor 2.40 Si el resto es perfecto Todo es liso Mejor ver los Portable Top Simulator Así los veo en grupo No Es que con mi internet el drama es cuando suben algo Si cuando bajan no pasa nada Pero es cuando suben algo sea lo mismo Pero es cuando suben algo sea lo mismo El mejor seer de... No sabes nada que... Tu hermano el doc El servidor no sé Es el que está haciendo así El doc Contrata otra línea o? Solo para ti Que feo Ya chala, voy a tomar 11 A la F4 Me ganaste Aguante la tengo y mira a la F4 No se puede J con la otra cuenta de hermano yo soy el segundo mas grande bueno el segundo mas jefe mas grande negro bailarín oh y mira este video alfredo bueno ahi vais a descubrir el canal secreto alfredo y mira la musica que tiene alfredo a ver cual es ahhh estoy en medio de una rifulca que musica esta jefe estan ganando alfredo es que estoy con lag si eso si que me gana no es tan terrible lo que me molesta es cuando estoy jugando y tengo lag estas jugando malo 5 pena me gusta el malo 5 me gusta el malo 5 no lo he entretenido hay una conexión de celulares claro no lo he no lo he no lo he no lo he que me gusta la la por el nechi de nechi que bueno un mensaje del bot ayyy al fin los pude pillar ah si casi se ve, le tomai una imagen al stream si si, pero cuando inician, como es tan rápida la consulta que no saca la imagen no esta tan mal, me gusta si, de hecho es mejor es que con eso te lo pude arreglar si sacara ahí un click si, de hecho es mejor ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.